La Casa Blanca persigue a empresas de todo el mundo por comerciar con Cuba. Para no perder el mercado norteamericano, Panasonic ya no comprará cobalto cubano para sus baterías. El carbón de marabú cubano ya no será vendido en Amazon, tras la demanda del nieto de un terrateniente en cuyas tierras hoy se recoge el citado marabú. American Airlines ha sido demandada por la familia que dice ser dueña del aeropuerto de La Habana y que amenaza a otras 40 compañías aéreas. Lo mismo le ocurre a líneas de cruceros como Royal Caribbean o Carnival y a empresas de turismo como Expedia, Booking, Meliá. Que el bloqueo cierra inversiones e ingresos, que impide el despegue económico de Cuba, propaganda comunista.